Esta semana os traemos desde Conjac Shop una receta que os va a encantar porque no puede ser más saludable y a la vez más sabrosa se trata de unos canelones que van rellenos de un cremoso puré de coliflor el perfecto sustituto de la patata para todos los que os estáis cuidando y de carne molida a la barbacoa no os perdáis esta receta porque os va a encantar para hacerla vamos a utilizar las láminas de Conjac Shop que en realidad son para hacer lasaña pero nosotros las vamos a ensamblar de una forma diferente para crear estos deliciosos, jugosos, cremosos y muy sanos canelones y además son muy fáciles de hacer, no os lo perdáis en un procesador de alimentos colocamos la coliflor previamente cocida al vapor perejil, ajo y una pizca de sal batimos bien hasta que nos quede un puré cremoso como este en una sartén colocamos la carne picada, especiada con barbacoa, tomate y la doramos bien cuando tengamos la carne lista la vamos a mezclar en un bol con nuestro puré y un chorrito de salsa barbacoa para que nos quede una cremosa bechamel juntamos tres láminas de Conjac de forma vertical y cubrimos con la bechamel con cuidado vamos a formar nuestro canelón vamos a decorarlo con una cucharadita de salsa barbacoa, orégano y queso parmesano si lo deseamos hacemos lo mismo con el resto de las láminas, nos dará para tres jugosos canelones de Conjac de conjac consigue que comer saludablemente sea irresistible